El pasado sábado 8 de febrero, los funcionarios de la Administración Municipal de Urrao, en el marco de la construcción del Plan de Desarrollo, reunieron los líderes de la zona de la encarnación con el objetivo de escuchar sus necesidades e implementarlas en la aplicación del proyecto. Iniciamos el primer trabajo de nuestro Plan de Desarrollo. Quisimos darle la importancia al corregimiento de la encarnación. Mientras la comunidad va a nosotros a buscar, nosotros venimos a tratar de escuchar sus necesidades. Para generar inclusión, para generar el inicio de lo que va a ser la Administración Municipal con presencia en todas las veredas. Otro mecanismo que se está implementando es la descentralización de los servicios de la Administración. Esto significa que las personas puedan hacer sus diligencias desde su propio territorio sin necesidad de trasladarse al casco urbano. Serán los funcionarios los que vayan a los barrios y veredas. En esta ocasión estuvo la UMATA, Planeación Obras Públicas, además de los servicios prestados desde la Unidad Básica de Atención UBA. El alcalde reunió los líderes comunitarios, luego también los concejales. Estuvimos tratando muchos temas sobre la historia de la encarnación. En este momento es reconstruir y volver a surgir de nuevo. Y en lo que veo, muy contento porque estamos viendo mucho acompañamiento de la administración nueva que hay. En el momento que estamos viendo la comunidad aquí es que no nos vayan jamás con la carretera, la salida al municipio de Urrao, que nos la tengan diario como está y si la pueden mejorar más, mejor. Es lo que más necesitamos y que nos tengan mucho en cuenta con la seguridad, que es lo que más necesitamos nosotros en el campo para poder trabajar tranquilo. Los concejales también hicieron parte de esta jornada donde la comunidad fue la protagonista, haciendo notar sus necesidades para que los recursos sean distribuidos de la mejor manera. Será este el inicio de actividades que se estarán realizando en distintos lugares del territorio.